Música Bienvenidas y bienvenidos al magazine desde abajo televisión, la otra posición para ver Es un gusto estar de nuevo con ustedes, a continuación los temas de esta emisión La masacre perpetrada en el territorio de Tumaco el pasado 5 de octubre cuestiona de manera directa la implementación de los acuerdos de paz firmados entre gobierno y FARC hace poco menos de un año Nos acercamos de igual manera a una de las realidades del poder en nuestro país y el mundo, la corrupción, marca indeleble de la democracia realmente existente entre nosotros ¿Qué opina la gente sobre este tema? Soma Nemocin, puesta en escena en honor a todas aquellas personas a quienes la violencia condenó al olvido, representación con el sello del Teatro La Candelaria de Bogotá La erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito es uno de los aspectos que mayor tensión está teniendo a la hora de concretar lo acordado entre las FARC y el gobierno Una tensión desprendida por el gobierno nacional y su priorización por lo exigido por Estados Unidos, que va en contravía de lo acordado con las FARC El gobierno americano exige neutralizar estos sembrados sin sustituir y sin reparar a los campesinos cocaleros Neutralización realizada incluso con el uso controlado y descontrolado de la violencia oficial, como lo evidencia la masacre perpetrada el pasado 5 de octubre en el territorio de Tumaco Que si hay la sustitución la gente está de acuerdo, pero si van a venir a hacer erradicación forzosa van a ir con contracciones que se va a volver esto un diluvio Porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que lo está sosteniendo El futuro que se viene está más engrado que lo que está Porque ahora hay más riesgo, porque ahora, antes había un control Ahora ya el que quiera entra y es el riesgo más grande que hay José Jair Cortés, líder miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera Zona rural del municipio de Tumaco, en Nariño, preveía una situación que se convertiría en una calamidad Siento las 10 y 22, tenemos varios heridos aquí, esto es lo que quiera el gobierno Cerca de 300 campesinos fueron víctimas de los disparos indiscriminados de la policía antinarcóticos Siete personas fueron asesinadas Así, Tumaco alcanza un total de 135 muertes violentas en lo que va corrido del año El municipio es asediado por diferentes grupos armados ilegales que buscan el control del territorio Sin embargo, este último ataque fue perpetrado por la policía y el estado El hecho prendió las alarmas de organismos encargados de los derechos humanos a nivel mundial Entre ellos, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Todd Holland se mostró preocupado ante la masacre y aseguró El estado colombiano no tiene niveles de coordinación En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas Sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado El otro tema es que la erradicación tiene bastantes fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente La Defensoría del Pueblo anunció que los campesinos fueron víctimas de 36 uniformados de la policía y 14 del ejército Así lo corroboraron los análisis realizados por Medicina Legal Buenas tardes, pues este informe del CTI que se realizó en Compañía de Medicina Legal Indica que el calibre de los proyectiles es de 5.56 de uso privativo de las fuerzas militares, de la fuerza pública Primero el comandante de la policía dijo que iba a hacer una mesa de diálogo con todos los que estábamos ahí Que era que nunca lo que se había hecho Entonces dijo que ya era a dos horas A las dos horas nosotros comenzamos a retirarnos Cuando ahí él le dijo a su gente que atacaran Y ahí fue que nos atacaron Nos atacaron de una manera zurda Algunos sobrevivientes, en medio de la angustia, hicieron las respectivas denuncias a través de las redes sociales Las denuncias realizadas desencadenaron la persecución de líderes campesinos e indígenas El pasado 17 de octubre fue asesinado José Yair Cortés, quien ya había denunciado amenazas en su contra Yalirio Taikus y Giovanni Zavala, dos indígenas Agua, quienes fueron asesinados el 18 de octubre en la misma zona Según información del consejero mayor de la UNIPA indígena del pueblo Agua Las dos personas identificadas como Alirio Taikus y Giovanni Zavala Fueron ultimadas en su vivienda en el kilómetro 83 de la vía Tumaco Al ser impactadas con arma de fuego desde una camioneta Bastante preocupación, el orden público se está alterando La población indígena Agua que vive está siendo exterminada física y culturalmente Las autoridades indígenas desconocen quién estaría detrás del asesinato Y alertaron a las autoridades y al gobierno nacional Frente a la delicada situación de orden público en su territorio Porque en lo corrido del año ya han asesinado a seis indígenas Nosotros estamos defendiendo el derecho de nosotros Díganle que la paz y la paz ¿Qué hizo? ¿Cuál es la paz? ¿Qué hicieron? La paz era esta, ahora sí matando a los campesinos de indefensa A la fecha, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Y el Consejo Comunitario para el Territorio del Alto Mira Piden que las investigaciones sean transparentes Para que los responsables de los hechos sean judicializados Sumado a esto, el campesinado cocalero afronta una contradictoria realidad Vive en el abandono del Estado y sin embargo está sometido a los coletazos de la geopolítica global La promesa de mejorar su situación en el corto plazo, gracias a lo acordado entre gobierno y FARC, se desvanece Esta masacre envía un mensaje claro al país Al frente del establecimiento prevalece una visión militarista de lo social Contradiciendo el discurso de paz que pregona Por último, esta violencia con la que opera el Estado termina por debilitar Y hasta extinguir los vínculos del campesinado con el territorio Y con las organizaciones sociales y políticas Y, en consecuencia, no hay una relación positiva con los pobladores de las regiones donde se siembra la coca Pues muchos de quienes viven de esta actividad Son jornaleros procedentes de los centros urbanos cercanos en busca de algún ingreso El mayor deseo de uno como líder es que las cosas cambien para bien Y que las comunidades siempre necesitan esa mano única Que la alcaldía, los ministerios, el gobierno, el presidente Que se pongan la mano en el pecho y miren también por las comunidades que las han abandonado mucho tiempo Y el riesgo que tiene uno como líder que sale todos los días a enfrentar reuniones y cosas Lo pone más en riesgo a uno que la comunidad de que creen de uno Según José Martí, en política lo verdadero es lo que no se ve Sin embargo, en Colombia la corrupción se ve, se oye y se palpa a diario Al parecer, ya estamos anestesiados por esta El supuesto furor anticorrupción del actual gobierno Trae a la memoria la famosa frase del expresidente Turbay En donde dice que necesitamos reducir la corrupción a sus justas proporciones Hoy la corrupción funciona como campaña política Le preguntamos a la ciudadanía bogotana qué piensa al respecto Y esto nos comentaron Corrupción La sola palabra provoca repulsión en las personas O por lo menos de dientes para afuera Es un mal con el que colombianos y colombianas aprendimos a convivir O mejor dicho, a morir lentamente Año tras año, y cada vez con mayor frecuencia Se revelan casos de corrupción Y cada vez las sumas de dinero involucradas Alcanzan valores inimaginables El caso más reciente, el de la multinacional Odebrecht Otrora el caso de los Nule El desfalco de Salucop, encabezado por Carlos Palacino O los sobrecostos de las obras de ampliación de Reficar O los cuadernos de Panamá, de los que nunca se volvió a hablar Sin olvidar el robo a Colpuertos a principios de los 90 La lista no acaba No es nuevo Este es el actuar de políticos, empresarios y funcionarios Siempre trabajando para sus propios intereses o bolsillos Esta es la razón para que las financiaciones de las contiendas electorales Reúnan miles de millones de pesos Dinero que una vez logrado el control del aparato estatal Será recuperado con CREZ Como sea, a nosotros nos cuesta 50 billones de pesos cada año Hay un dicho que dice El vivo vive del bobo ¿Usted está de acuerdo con eso? Es una realidad, eso sí es verdad O sea, en un país como en el que estamos Pues si uno no se pone como dicen ahí abeja Pues siempre van a ser embarradas Por decirlo así Sí, es la realidad Y el vivo vive del bobo Y el bobo vive de la mamá Que la verdad siento que es como querer aprovecharse de las demás personas Entonces no está bien Entonces como me aprovecho de usted para yo salir bien Y no me importa usted, sino solo importo yo Y además es algo egoísta Entonces usted está mal porque yo estoy bien Entonces no, no me parece que sea así Terrible, terrible Y eso es lo que está pasando en nuestro país Y eso es lo que está pasando en el gobierno En todo lo agente del gobierno de nuestro país ¿Qué opina usted del dicho que dice Echa la ley, echa la trampa? Pues es un dicho común, ¿no? Pero ese dicho se ha revelado mucho últimamente Con las corrupciones que han pasado Porque el que no le dan, entonces sopla al otro Y así sucesivamente están cayendo todos No, tampoco Pues también digamos que va relacionado a lo que decías antes Porque pues últimamente la ley está como que abarca O tiene digamos cosas ocultas Entonces no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo para nada Porque una ley que muchas personas no saben Y la aprueban sin que muchos sepan Entonces me parece injusto ¿Cómo se siente usted cuando se entera De que en Colombia la élite corrupta Se roba 20 billones de pesos cada año? Bueno, eso sí viene desde arriba Usted sabe que los políticos es la corrupción Que tenemos nosotros en el momento La verdad es que yo me siento bastante indignada Sabiendo que estamos pasando por bastantes problemáticas Gente muriendo de hambre O sea, gente en la calle sin nada que comer Y la gente así feliz robándose la plata La verdad es algo bastante indignante Pues imagínate Aquí tanta gente muriendo de hambre Tanta gente sin estudio Tanta gente que llegó a nuestro país Inclusive la gente de Venezuela Que no se le puede dar trabajo Porque realmente no lo hay Porque no hay recursos para ayudarlos Y la gente del gobierno se está llevando la plata No, pues sí, la verdad me siento mal Pero no es que le echen la culpa A los líderes que actualmente tenemos Eso es culpa de nosotros mismos Nosotros mismos nos encargamos De que nos estén robando Uno ya, uno puede en todas las campañas Hacer un estudio Saber cómo es el candidato Qué casos ha tenido Y saber si es apto o no Acto por el país Pero escogemos a los que siempre van a hacer lo mismo ¿Cómo castigaría usted a los políticos corruptos? Yo creo que les daría No sé, se las devolvería de igual forma Haría que se sintieran igual Cómo se sienten las personas Cuando ellos hacen esas cosas ¿Qué harían? No, pues así como hacen Digamos, de ir a meter a una persona a la cárcel Por una cosa simple Entonces, pues digamos que sea Que metan a las personas a la cárcel Pero pues que sea con Con, digamos, algo Como con algún castigo Que no sea, digamos, solamente meterlo a la cárcel Sino que haga alguna labor Los castigaría de pronto Así como en China, Japón Como los similatos árabes Todos los países árabes O sea, una forma Digna Para todos los corruptos Pero por un ejemplo Un maquillo a un niño Una niña ¿Qué? Diez años de cárcel No hace por todo bien Ah, no, rebajémosle Sale y sigue lo mismo Un político va a hacer lo mismo Es lo mismo No hay leyes No hay las vacas en Colombia ¿Qué haría usted para evitar que nos sigan robando? Con leyes más fuertes Leyes de más penas De más años De que no sean La cárcel por cárcel Que no exista ¿La verdad? Ni idea No creo que No creo que sea fácil Eso no es de ahoritica Bueno, primeramente Usted sabe que Las autoridades son las que deben de tomar Bolas en este asunto Porque La gente Llega a su poder Es a sacar su plata Y de dónde la saca Del pueblo Bueno Comenzar desde cosas pequeñas Como nosotros mismos Como ciudadanos Dando ejemplo a los demás Y a sí mismo Como decía en la anterior parte De salir Y alzar la voz Y pues Hablar sobre nuestras inconformidades Y actuar sobre el problema Ediciones desde abajo Presenta Debates pre Post revolución rusa Con obras de autores y autoras Como Lenin Alejandra Colantay Mikhail Bakuni Engels Trotsky Víctor Serge George Fontaine Rosa Luxemburgo Marx Piotr Kropotkin Albert Einstein Gramsci Clara Zetkin Entre otros Debates actualizados Con todas y cada una De las obras por publicar A cargo de autores y autoras Como Raúl Sivechi Francesca Gargalo Carlos Maldonado Héctor León Moncayo Marco Raúl Mejía Gonzalo Arcila Gonzalo Arcila Carlos Antonio Aguirre Pablo Dávalos Entre otros Adquiera el bono en preventa Y obtenga un descuento especial Obtenga cada libro por tan solo $12,000 pesos Y ahorre hasta $200,000 pesos en la colección completa Informes En Bogotá Carrera 20 Número 45A 85 Teléfono 345-1808 Y en Medellín Carrera 48 Número 5952 Oficina 105 Teléfono 291-0969 Visítenos en www.desdeabajo.info O escríbanos a directora arroba desdeabajo.info El Teatro La Candelaria celebra por estos días 51 años de existencia En esta oportunidad nos presenta su obra Soma Nemocine Un llamado a la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano Esta obra no solo es un homenaje a las mujeres y hombres a quienes la violencia marchitó sin clemencia Es también un homenaje a la vida y obra del maestro Santiago García Los asistentes compartieron con nosotros su experiencia y nos invitan a que todas y todos disfrutemos de esta experiencia artística Porque venir a teatro pienso que es una manera de apoyar el arte Venir a teatro es reunirse con el arte Por medio de los personajes que interpretan a los actores Conocer completamente el Teatro La Candelaria La historia de nuestro país por medio del arte A partir del teatro podemos evidenciar muchas problemáticas Las cuales podemos apropiarnos y así mismo reproducirlas para tener conciencia de ellas sin olvidar Y revivir esos momentos y vernos de una forma, de forma de sátira De una forma expresiva, de una forma que realmente entendemos en un segundo plano lo que fueron esas problemáticas En últimas nos están enseñando y transmitiendo a nosotros como esa información Que de pronto nosotros no sabíamos como habitantes de una ciudad Pues enseñar que nosotros los bogotanos nos apropiamos de ella El teatro, como el teatro que hace el Teatro La Candelaria Trae la historia a nuestras mentes, a nuestra memoria Vamos a presentar la obra Soma Nemocine Soma quiere decir cuerpo, Nemocine, memoria El cuerpo de la memoria Es un recorrido por la memoria Pero también un recorrido por esta casa Esta casa que es tal vez uno de los primeros teatros independientes de Colombia Sí, sus obras siempre tienen que ver con una problemática social del país En la Candelaria vemos una radiografía de Colombia Soma Nemocine es una obra que hemos hecho A partir de improvisaciones sobre la tristeza Sobre el dolor, sobre el cuerpo agobiado Sobre el cuerpo maltratado, sobre el cuerpo fraccionado También sobre el cuerpo en la alegría, sobre el cuerpo en el placer Señoras y señores, bienvenidos a esta función de Soma Nemocine No tiene papeles, no tiene nombre Sales con una visión diferente de tu cotidianidad Y lo que ocurre allá, se extiende a pasar la vida normal Y este es, mírenlo bien Este es el libro que leí a la noche en que lo asesinaron Yo creo que el teatro igual que cualquier otra forma de expresión cultural A veces resuena más, o tiene ecos más profundos que lo que ocurre en las campañas políticas Y eso, porque de alguna forma responsabiliza a la ciudadanía Y aquí, su pocillo, su jarra, su plato A él le gustaba tomar el agua panela bien fría La Candelaria se ha caracterizado por eso a lo largo de todos estos 51 años de trabajo arduo, intrintado Que lucha, que aporte ¿Qué manera de mantener vivo el reto de no dejar de lado nuestra cruda realidad? Los invito realmente al Teatro La Candelaria El Teatro La Candelaria es como viajar en el tiempo Bueno, los invito a que vengan al Teatro La Candelaria Es importante, los invito a que vengan al Teatro La Candelaria Aquí los esperamos, a todos, a todos están invitados Un invito asombrante para todos, realmente Para niños, jóvenes, adultos Yo los invito a que vengan y disfruten Bienvenidos El Teatro es una expresión del arte Y sin arte no hay vida Soy creación colectiva Soy pueblo No olvide adquirir nuestra edición impresa del mes de octubre En la cual tratamos, entre otros temas La crisis financiera de las universidades públicas Además, viene con un suplemento De Economía, Territorio y Medio Ambiente Realidad por encuadrar Gracias por visualizarnos una vez más No olvide seguirnos en nuestras redes sociales E ingresar a la página www.desdeabajo.info En donde podrá encontrar información de lo que pasa en el mundo y en el país Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video